Hola amiguitos, espero estén bien, hoy les traigo datos y curiosidades de Corazón Floreciente, espero les guste, comencemos. Corazón Floreciente cuesta 150 soles, su consigue con paquetes de semillas. Paso por tres formas de conseguir a Corazón Floreciente, primero fue con dinero real con 6.99 dólares, luego con gemas, y al final creo que se consigue con paquetes de semillas. Su introdujo por primera vez en el evento de Ballenbrines del 2016 en la actualización 4.4.1. Lanza corazones cada 3 segundos que causan 40 de daño después de eso. El daño infligido por las corazones florecientes aumenta cada 10 de daño cada vez hasta 5 veces, el daño máximo que puede causar es 90 de daño. Estos son los corazones que lanza. Este es del nivel 1 al 2 y es el más débil. Este es del nivel 3 al 6 y es el moderado. Este es el último del nivel 7 al 10 y es el más poderoso. El nutriente de Corazón Floreciente es lanzar proyectiles grandes a cada zombie causando 200 de daño. En la versión china solo lanza 5 proyectiles a 5 zombies. Cuando un zombie es herido, por su nutriente este aumentará 90 más. El daño máximo del nutriente es de 300. Su obtuvo con paquetes de semillas a partir de la actualización 7.8.1 y requiere 150 paquetes de semillas. Apareció así en la tienda y en el almanaque el 28 de enero del 2020 está vinculada a la temporada Sousheble Corazón Floreciente y Alde San. Valentín que dura desde el 4 de febrero hasta el 1 de marzo. Corazón floreciente regreso en Valenbrines del 2017. Los paquetes de semillas también se vendieron en la tienda con dinero real. Este paquete tiene 120 paquetes de semillas del corazón floreciente que permitía que esta planta alcance al nivel 4 durante. Valenbrines del 2018. Regreso nuevamente junto con cita ardiente. Estas son las texturas del corazón floreciente. Corazón floreciente se basa en el Amprocapnos pectabilis o mejor conocida como corazón sangrante. Una especie de planta con flores de la familia de las amapolas. El nombre es un acrónimo de floración, el nombre de una o más flores de una planta y corazón sangrante. Corazón floreciente ama a los zombies. Sus compañeros de plantas se burlan de esto, pero ella se mantiene firme. Le gustan los zombies y no se culpa por ello. A corazón floreciente le gustan los zombies. Recibió algunos rumores de sus amigos, pero tiene una postura firme. A ella le gustan los zombies y no se disculpa por ello. Espero les haya gustado el vídeo. Nos vemos luego con otra planta. Los quiero mucho. Adiós.